La Comisaría de Policía La Comisaría de Policía Ambas se dispusieron a hablar con la forense encargada, que no tuvo problema en, antes de que el cuerpo fuese enterado, hacerlo una autopsia. Cuando esta autopsia fue realizada, se llevaron una gran sorpresa. Aunque el comisario Perales era un ávido consumidor de manzanas, la sorpresa fue que en su estómago tenía manzanas, pero envenenadas con cianuro. —¿Quién era la Blanca Nieves de esta historia? —¿Pero quién lo ha matado? —preguntó Carmen, exaltada. —Yo creo saberlo. Recientemente, Daniela había tenido un hijo. Ella nunca dijo quién era el padre, ni tampoco fue un tema de importancia. Algunos de los compañeros habían afirmado que su hijo tenía gran parecido al comisario Perales, algo que habían tomado como una cortesía. —¡Has sido tú quien la ha matado! —le gritó Alicia a Daniela. Esta última sacó su arma y sin mediar tintas le disparó, sin conseguir matarla. Los demás compañeros le dispararon a Daniela, que después de ser detenida y llevada al hospital, confesó su crimen pasional.